Hoy Después de tantos meses Después de tantas noches De no verte, amor Hoy Que he reflexionado Que he pensado tanto Si te quiero, amor Y yo No sé si puede estar Tan solo Y sufriendo Mi vida sin ti Y Solo quiero saber Si por amarte tanto Yo tuve que perder Tuve que perder Si por amarte tanto Las lágrimas no bastan, y este dolor tan grande que siento un niño No, ya no quiero llorar, pero me estoy muriendo por volverte a amar No, no sé si puedo estar, tan solo y sufriendo, mi vida es sin ti Y, solo quiero saber, si por amarte tanto, yo tuve que perder Tu vas a perder Tuve que perder Tu vas a perder Tu vas a perder